El Centro Histórico y la ciudad de Ávila El Centro Histórico y la ciudad de Ávila Vamos a hablar un poquito del Centro Histórico y de la ciudad de Ávila. Vamos a ver cómo los procesos que tienen lugar en el Centro Histórico de vaciamiento de la vivienda, de construcción de nuevas viviendas tienen que ver, y están muy directamente relacionados con la extensión periférica que ha tenido Ávila en el Centro Histórico. Ha sido espectacular. Vamos a plantear esta relación, Centro Histórico, porque yo pienso que es la única manera de entender qué está sucediendo en el Centro Histórico. Los problemas que tienen los grupos históricos, las razones de esos problemas, realmente hay que encontrarlos en la manera de hacer la ciudad de Ávila. Esta es la césica o la hipótesis de Ávila. Vamos a ver además cómo Ávila está en un contexto territorial que es Castilla donde se están produciendo fenómenos muy similares. Voy a poner también algunos ejemplos de algunas ciudades que tienen un conjunto histórico y que están protagonizando procesos de deterioro, de sustitución, de abandono del Centro Histórico porque son ciudades que apuestan más por la periferia que por el Centro Histórico. Esto parece que es un principio físico. La población, las ciudades no asumen ya su papel como centro de acogida de una nueva población. Pueden crecer las ciudades porque la gente viene, muy poca gente. Puede, puede hacerlo, pero realmente es un fenómeno rápido empezar a descansar. Si una ciudad crece espacialmente, se alimenta de su misma población. Es decir, que realmente hoy las ciudades lo que hacen es crecer apoyándose en los movimientos de la población dentro de la ciudad. Movimientos naturalmente, como podéis imaginar, que no son movimientos voluntarios, aunque parezcan. Realmente, la ideología reinante quiere dar a entender que la gente va de un lugar a otro porque va a encontrar mejores condiciones de vida, una mejor vida de la gente. Puede parecer. Pero esto es un proceso que está impulsado, manipulado, para que la gente abandone estos lugares y en su lugar vengan otros grupos sociales que con mayor venta pueden emprender operaciones de gravitación y hacer de los centros históricos abandonados. Es uno de los racionamientos que más se desbozan así los propios orientamientos. Dice, ¿cómo hay vida en el centro histórico? Si usted vive mejor en una casa de la penigeria, con agua, con calentación, zonas libres, por restos. Claro, usted puede creer ese racionamiento, pero luego ves a continuación que esos centros históricos que han sido abandonados, más o menos años después, y las viviendas que han sido abandonadas han sido recuperadas por gentes que con una cuenta económica importante han podido llevar a cabo procesos de gravitación. Esto es muy bien, también dicen que esto es muy bien, pero ¿por qué obligan ustedes, impulsan el abandono y luego resulta que en unos años ese abandono se ha convertido en algo de nuevo? Estos procesos son impulsados, no son voluntarios por parte de la policía. Ahí tenéis Ávila, una foto aérea del año 86, con el libro Iria de Don Lindgren, que ahora es claro, la prueba de la periferia no hace un crecimiento evidentemente como puede ser una gran cantidad, pero para la escala de Ávila es un crecimiento muy importante. Claro, ese crecimiento espacial se hizo acompañado de una parálisis de la población, porque en esos años Ávila apenas ha crecido en población. Claro, esa gente que vive ahí ha tenido que salir de la provincia, de la provincia que han venido, personas mayores que tienen que vivir en Ávila, que son mayores y tienen aquí mejor servicio, pero también puede ser, ¿no? Pero lo normal es que se produzca un vaivén de la población dentro, la Gremez dentro de la población. Por lo tanto, esta sería la primera cuestión a tener en cuenta, la extensión periclérica y la reestructuración dentro de todos, son fenómenos que están íntimamente relacionados, ¿no? Vamos a seguir. Para que veáis cómo ha ido creciendo la ciudad de Ávila. Aquí tenéis una gráfica, no vamos a hablar de monumentos. Estamos en una ciudad de patrimonio de la humanidad y no vamos a hablar de monumentos, porque sería perder tiempo. Hablar de monumentos no tienen pesos importantes como para entender qué está pasando en una ciudad, a un pisarra de patrimonio de la humanidad. Digamos que en esta misma se empeña el error de monumentos para ocultar otros problemas. Y los problemas están aquí. Ahí tenéis por esa gráfica de Ávila, desde el año 50 hasta el año 2005, dos curvas. ¿Cómo ha ido creciendo? La población, que en el año 50 era de 22.000 habitantes y hacia el 2005 era de 50 y tantos mil, y el número de vivienda. Entonces, fijaros en los datos, ¿no? Entre el 50 y 2005, la población de Ávila ha pasado de esos 22.000 a 52.000. Ha crecido entre 33.000 habitantes en el año 50. Y estamos hablando de un crecimiento demográfico, por lo tanto, de un 133%. Mientras que el número de viviendas ha crecido en un 926%. Esto es muy común a la mayoría de las ciudades que tienen confundes efectuóricos, por lo menos en la ciudad. Esto nos ha hecho un trabajo que extendió a toda España, sobre la dinámica de los centros efectuóricos en las distintas comunidades. Y esto es lo normal, como una población puede crecer un cien por cien, un doscientos por cien. Bien, un quinientos por cien, si no puede. Creo que la vivienda crece en un mil y cinco por cien, casi un mil por cien. Ahí tenemos ya un desequilibrio muy importante, ¿no? Cómo se produce en unos años un crecimiento poblacional que no está acorde con la producción miliena. Se producen más viviendas que hay. Que realmente necesitan la vivienda. Esto tiene que provocar ya un desequilibrio. Esto nos tiene que hacer pensar de que algo está pasando aquí que no funciona y que está introduciendo un desequilibrio. Este trabajo, que lo hicimos para toda España, lo estábamos haciendo, lo que parece que era antes, en el 2006. Ya empezó a extrañar. Y era cuando todavía la crisis económica no se tenía noticias. Estaban a punto de haberse noticias de la crisis. Producto de... Se ha llamado la revolución inmobiliaria. ¿Qué está ocurriendo? Esa revolución inmobiliaria. ¿Ves? Es posible que el nuevo de viviendas crezca tanto, se construya tanto para una población que no las necesitan. Es un dato común para casi todas las ciudades que contienen un conjunto histórico que va a ser nuestro campo de estudio. En el caso de Ávila, concreto. Ahí tenéis los tres últimos planes que se han hecho en Ávila. El plan del 64, el plan del 86 y ese es el del 98. Pues bien, entre el plan del 86 y el plan del 98, cogido que la memoria de los planes, se han programado para Ávila 1.200 nuevas hectáreas de suelo. Parece poco, pero realmente con una ciudad como Ávila es bastante, ¿no? Y que eso equivalía más o menos a 120.000 habitantes. Se acabó de la memoria. Se está programando una ciudad de más de 100.000 habitantes cuando ha vascularado y sigue vascularando entre los 45, 50 y algo y no pasa bien. Y sin embargo los planes ignoran la realidad de Ávila y dicen que no, que tiene que crecer mucho más y tiene que ponerse a 120.000 habitantes. Por ejemplo, en el 86, Ávila tenía 44.000 habitantes. En el 98, 47. Y en ese mismo periodo, en una vivienda construida, no ha alcanzado las viviendas veganas, las que se construyen. 400 por año. Eso es lo que más o menos se construía en esta época. Y sin embargo, las viviendas programadas en el plan del 98 eran 22.000. Cuando la realidad, o sea, el que estaba planificando, estaba viendo que se estaban concediendo licencias en Ávila para 400 viviendas por año. Eso lo que estaba haciendo es planificar. Y no da ese dato y dice que no. Que hay que plantear una ciudad que tenga 60.000 habitantes más. Es decir, que ha superado los 100.000. Todo esto nos tiene que hacer pensar que va a tener repercusiones en el centro histórico. Solo en la periferia de la ciudad. Después, claro, de esta extensión programada, al vaciamiento del fin histórico. Otros datos. Entre el 98 y el 2002, se concede ya con el plan del 98 aprobado. Ese es el último plan. Bueno, eso se revisó ese plan. Nosotros participamos en la revisión. Por eso tenemos el contacto. Una vez que se aprobó, cuando se estaba revisando el plan, vimos como entre el 98 y el 2002, que era el 2002, estábamos revisando el plan. Y vimos que se concedían licencias para 4.600 viviendas. Es decir, 1.150 viviendas por año, frente a las 400 del periodo anterior. ¿Bien? O sea, que pasan dos años y se sigue aumentando el número de viviendas. Y de dicha vivienda, claro, tan solo, claro, hay que ser ya, 96 se corresponden con viviendas de actividad en el 2005. O sea, que la gran mayoría va al periodo que se está preparando el año. Pero fijaros cómo hemos pasado ya de las 400 viviendas del periodo anterior al 98, a las 4.600 viviendas una vez aprobado. Era ese claro que programaba esos 60.000 de los habitantes y 600 hectáreas más que el plan anterior. Por tanto, estamos hablando de un crecimiento cuantitativo extensivo que naturalmente ha provocado, entre otras cosas, el vaciamiento. Ahora, hemos pasado por el parque de la gente, pues he señalado algunas viviendas vacías que había. Sí que están vacías. Están vacías desde que hicimos esta comisión. Todavía sí que es vacía, ¿no? Un vaciamiento a favor naturalmente de esa misma periferia. En el año 80 hablábamos ahí de 40.000 habitantes que tenía vida, de los que el 12% habitaba en el Centro Histórico. Y este había tenido ya por entonces el 50% de los 60.000. Claro, esta producción masiva de viviendas, pues como decía antes, no es para una población que vaya a llegar a anda, es para una población que tiene que salir de la propia vida. Hablando de un porcentaje, no sé hasta qué punto grande o pequeño, de gente que no va a venir de la provincia. Decía, cuando estamos haciendo la revisión de este plan del año 2018, que trabajó con el socio Juan Luis Fernando Roach, que es un profesor también de la... de la... de la... de la Universidad de Madrid. de la Universidad de Madrid. Él tenía una tesis muy interesante. Decía que Ávila, porque esta masiva producción de viviendas, no todas, pero dice que gran parte del patrimonio construido nuevo en Ávila podía actuar de geriátrico. Es decir, esas familias, ya muy mayores, que están en la provincia y que venían a Ávila, pues para sentirse, vivían ahí, y estaban cerca de los servicios médicos que necesitaban. No sé si... Eso era un método que sí. Pero claro, hay que buscar... ¿Quién se vive en esa vivienda? Hay que buscar. Luego, gran parte de esa vivienda, o han quedado vacías, o ha sido ocupada con la habitación que se ha trasladado desde el histórico a la provincia. Bueno, seguimos. Aquí tenéis, por ejemplo, gráficas dramáticas. Ahí tenéis, por ejemplo, las gráficas que hablan del número de viviendas que se han construido en los últimos años, en Ávila. La de Arriba es en toda la ciudad de Ávila. ¿Verdad? Como es a partir del año 3, 4, cuando empieza, claro, y ya el año 6 es el año de la crisis. La de Arriba ya empezó a plantearse, a hablarse de crisis. Ahí es donde se construye el número de viviendas. Y ya después de esos años, ya bajó. Ya no se construyó más viviendas, aunque ya estaban construidas muchas viviendas, ¿no? Ahí lo pongo, ¿no? Pero claro, se construyen hasta 4.500 viviendas en 2007. 2.500 en 2006. Es decir, 10.000 viviendas en 3 años. Pues está... Son datos, además, del político de los 10 años. Y en ese mismo año, pues apenas se construye, por ejemplo, en medio de centenar de viviendas, en el recinto murallado, y en el resto, hasta lo que se llaman los límites del plan de gestión, en la ciudad de Ávila de Ávila, pues en torno al medio de millar. Y fijaros, los últimos porcentajes. El 95% de las viviendas fuera del recinto del plan, del plan que afecta a la ciudad de Ávila de Ávila. El 4% dentro de ese recinto. Y solo el 0,44 en el recinto murallado. ¿Bien? Entre el 90 y el 2007. Esto sería toda la expansión peripérica que protagonizó la ciudadanía. ¿No? Y como el centro histórico, bueno, pues, se está vaciando en estos momentos más todavía de lo que ya está. ¿Bien? Y población, porque será la población, por ejemplo, ahí tenéis, entre el 2001 y el 2008, parece ser que Ávila aumentó en 6.000 habitantes. Mientras las nuevas viviendas construidas eran 14.000. 14.000 viviendas para las 6.000 viviendas. Si pensabas que la primera se construye para la gente que la necesita, y que está bien acercado. ¿Bien? 6.000 habitantes para las 14.000 viviendas, de las que los individuos se localizan fuera del año de los límites, ¿no? Bueno, algo más de 1.000 viviendas en este último precinto, desde lo que era la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y son 112.000 viviendas en el Centro Amorallano. Por un momento, la población aquí de 100.000 habitantes. O sea, que se ve cuál es la parte de Ávila que más pesa en este crecimiento, ¿no? Bueno, estos son los datos. Tienen que hacer pensar en qué está sucediendo aquí. Ávila, naturalmente, está en Castilla. Y no es ajena a lo que está pasando en Castilla. Aquí tenéis una gráfica de lo mismo, una valoración de... La valoración entre el número de viviendas construidas, que es la curva roja, perdón, la azul, y los habitantes... Perdón. Leyendas construidas en estos municipios que habéis hecho, los que hemos seleccionado para estudiar el caso de Castilla, ¿no? En Astorga, en Veja, se lo digan... Y ahí tenéis la gráfica que representa. Las viviendas construidas en la ciudad, que es el rojo, y en el centro histórico, que son estas, la azul. Y la conclusión es evidente. Mira, se han construido 11.000 nuevas viviendas para 1.574 habitantes. Más. O sea, esos municipios que veis ahí han crecido en 1.500 habitantes. Y en el conjunto de todos ellos se han construido 11.000 viviendas. Pero fijaros de qué municipios estoy hablando. De Astorga, de Veja, de Ciudad Rodrigo, de Pobalubia, de Frías, de La Alberca, de Simanca... Se nos llevan muy pequeños. Hemos visto cómo la actividad inmobiliaria, en estos tiempos anteriormente, ha sido frenética en pequeños municipios. Si comparamos la construcción de viviendas dentro de un municipio con una gran capital, para que el comentaje sea más importante que lo que tiene el municipio. O comparando la función que tiene, pues no viviendas. En Castilla, la conclusión es que se ha construido, y lo ponéis, una media de 7 viviendas por habitación. 7 viviendas por habitación. Entonces, Ávila, naturalmente, convive con esta situación. Lo que le llamamos de Ávila no es exclusivo de Ávila, sino que está alimentado por la dinámica que anima a la construcción inmobiliaria, en el conjunto de Castilla. Si ya nos metemos en un municipio más pequeño, que puede ser Simanca, por ejemplo, lo mismo. Le decimos lo mismo, viendo la relación entre el aumento de la población de una vivienda. Y aquí, en Simanca, hablamos de un total de 1.800 nuevas viviendas para 1.000 habitantes. Es decir, 1,7 viviendas por habitante. Bueno, 2 viviendas por habitante. Es mucho también, pero bueno, no es un buen traje tan exagerado como veíamos en el conjunto de Castilla. Lo mismo, ¿no? Hay muchas más viviendas para pocos habitantes. En el caso de Riaza, por ejemplo. Un otro ejemplo. Estamos hablando de 2,5 viviendas por habitante. Hablando de 800 habitantes más, mientras la vivienda eran 2.000. O en el caso de Astorga, que este ya es mucho más dramático. 1.850 viviendas para 400 habitantes menos. Astorga ha disminuido. Y aun así, eso no ha evitado que se construyan casi los mismos. Estorga. Bien. En otro caso, para no abusar mucho. En Villafranca en el Vier, fue lo mismo. 400. Aquí ha habido menos construcción. 480 viviendas, pero para 460 habitantes menos. ¿A dónde van saliendo? ¿A dónde van saliendo? En el año 2006, cuando el punto más importante del año que marca el periodo del Comité Uruguay, había en España 3 millones de viviendas vacías nuevas. Nuevas. Sin contabilizar las vacías que estaban construidas. No. De las viviendas nuevas que se habían construido hasta ese año, 3 millones de viviendas nuevas. Las que se habían construido vía licencia. Eso, eso. Y si contabilizamos las viviendas vacías en los centros de la ciudad, unos 2 o 2 millones más, mínimo. Pero hablamos de 3 millones de viviendas vacías de nueva construcción. Es decir, que no habían sido ocupadas todavía. No sé qué será de ellas en este momento. Bien. Volvemos a la vida. Este es el Centro Histórico de Área. Es un trabajo de campo que hicimos para un informe cuando se estaba haciendo el plan de gestión de la ciudad patrimonio de la humanidad. Hacemos un trabajo de campo. Y ahí mismo las manejamos en muy poquitas variables, para no confundirnos demasiado. Y ahí se ve claramente esa separación que se da entre una mitad y otra del recinto mundial. El rojo, como os ponéis, son demoliciones, sustituciones, son los nuevos edificios. El color verde son los edificios abandonados, vacíos, en ruina. El color rojo, enmarcado, son viviendas rehabilitadas. De verdad, como las viviendas rehabilitadas están en la zona más noble, dijéramos. O sea, este sería la mitad del casco que vendría por aquí. Esta es la parte baja por donde hemos subido y esta es la parte que va hacia atrás. De verdad, como se pronuncia aquí, una cualificación, aquí son viviendas, en gran mayoría están rehabilitadas, por lo tanto son viviendas de alto coste, que cualifican ese lugar y lo diferencian con respecto a la parte baja. Esto fue lo primero que me llamó la atención del centro histórico. Y eso es lo que nos revelaba, lo que ya nos rondaba por la cabeza. La atención del centro histórico no es uniforme, eso es de muchísimas cosas. A pesar de que teóricamente deben tener una normativa casi perfecta, por igual a todos los edificios, pues no es así. Tiene una dinámica diferente y, dependiendo de muchas circunstancias, pues se producen una serie de intervenciones distintas en un lugar como... Está claro que... Yo no sé si esto se tuvo en cuenta a la hora de aprobarse este plan de gestión. No, no es tan probable. No, no es tan probable. El centro de la economía final estaba siendo sometido, sobre todo, a la parte de la izquierda, pues a una... A pesar de que están... Hay viendas construidas, muchísimas viendas construidas, deja de ser un espacio que apunta más hacia una cualidad, a una cantidad periférica que hacia un centro histórico, pues... Realmente entendemos que es un lugar de la ciudad que está dotado de una serie de edificios singulares que, bueno, han sido heredados históricamente y que cualifican esa parte de la izquierda. Esta es la realidad del centro histórico de África, ¿no? Y, sobre todo, llamar la atención también en esta época, cuando hicimos esto... Cuando hicimos esto... Cuando hicimos esto... No sé... 2012... No... 2009... ¿Eh? 2009... Ah, no, 2009... ¿Qué año? No, 2009... Junio, junio del 2009... Pues... Se revela la cantidad de abandono, de deterioro, que además, ahora paseando, pues hemos podido comprobar que muchas de esas viviendas que vivimos entonces siguen dejando vacías y abandonadas, ¿no? Entonces está en la realidad. Pero esta realidad es producto, en gran medida, en gran medida y sobre todo, y así es, ¿no?, de la proliferación de esos espacios periféricos y de esas miles de viviendas que se han construido en estos años, anteriores a los años 2000 años. Esta es una de las consecuencias. De tal manera que yo creo que podemos decir que en el centro histórico se dan dos grandes procesos de reconstrucción, vamos a utilizar esta palabra. Es decir, una de ellas, de una gran intensidad, que es la que se produce en el lado izquierdo, ¿eh?, hacia el puente, y otra, y que recuerda muchísimo a variaciones periféricas, y lo acabamos de ver, y otra que apuesta por una hipotética cálida que se concentra sobre todo en esa zona hacia el grande donde prolifera el mayor número de rehabilitaciones que se produce en el centro. De dos maneras distintas. Y el centro histórico resume realmente lo que es una ciudad. El centro histórico asume la periferia y asume la cualidad del centro. Se da en este centro histórico un crédito de la vida, ¿no? Estas dos cualidades que define la ciudad. El espectáculo, por ejemplo, llamaba mucho la atención el espectáculo de los individuos vacíos. Pues de una ciudad, esto es otra de las hipótesis, que ya está convertida en test, yo creo, ¿no? Fue de tantos años, ¿no? Realmente, el proceso de reconquista, utilizado esta palabra muy bien, el proceso de reconquista de los centros históricos, o los redes tradicionales, se produce previo una estrategia de abandono, que generalmente es una estrategia impulsada por los intereses inmobiliarios que actúan en el centro histórico y terminan. El abandono, el deterioro, precede, casi siempre, a una estrategia. O sea, no, los individuos no se abandonan o no se deterioran porque físicamente no puedan dar más de sí, sino porque hay una estrategia muy clara, hay agentes inmobiliarios especializados en provocar el abandono de la luna interior, porque detrás de ese abandono de la luna interior se esconde esa estrategia de reconquista, de rehabilitación, de reconstrucción, de puesta en valor de esos lugares que han sido implementados. Yo creo que, como estaba al principio, cuando la gente va a las periferias del centro, se mueven haciendo las periferias, le hacen creer que se mueven porque a voluntad, pero detrás de ese movimiento hay una estrategia muy clara. Esto ya lo hemos comprobado en muchísimos casos. Voy a poneros ejemplos ya de que viví en Madrid en los años 70, como en el parque de Poza de Madrid, creo, en el centro de Madrid, como eso fue una estrategia clara de echar a la gente, de deteriorarlo, de abandonarlo para provocar una renovación en cada lugar, para que la cabeza hay un poco de reino, con el centro de estrellas... Esto es, por lo menos lo apunto por hipótesis, y que cualquiera que quiera discutir, lo discuta, por lo menos yo la lanzo. Hay una estrategia que provoca, que diseña, que proyecta el amor, el interior y la vida, como paso imprescindible para proceder a la reconquista de clase de esos dedos. Y luego, en el caso de Ávila, yo no veo que a mí sí. Todavía hay viviendas vacías, pero sí, que a Ávila sí, pero claro que el centro histórico es un lugar gráfico que se permite el lujo de mantener una vivienda vacía por años, por años, por años, por años. Está igual, hay que esperar. Ya vendrá la acción que determine que ese abandono se convierta en algo nuevo. Es el único lugar donde vemos viviendas vacías, y resisten, años, años y años y años. Esa vivienda que acabamos de ver ahora, ya estaba en el año 2009, ya estaba vacía, y ya llevaba un tipo vacía. Y eso es un lujo. O sea, es un lujo que no se puede, no se puede permitir. Estaba ahora diciendo que cómo la ley no permite, no, la ley que conoce como de, 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 la que entiende de los solares en la ciudad, un solar no puede estar más de dos años. Aguanta, aguanta, no hay manera. Y con las viviendas abandonadas, pasa lo mismo. Igual, porque es un negocio. Una vivienda abandonada en un territorio es un negocio. Y es más negocio a medida que está más años abandonada. No importa. Eso es, eso es un insulto de la ciudad. El panorama de Ávila, pues, se aproxima a esta situación. Por ejemplo, hablamos de catalogación. Ahí tenéis el plano, la catalogación de Ávila, debe ser del plan del 98. Los edificios catalogados, que son estos planos que están a la izquierda, y si lo comparamos con la misma, con los mismos suelos, vamos, las mismas parcelas que están al otro lado, vemos que muchos edificios catalogados, como estos por ejemplo de aquí, hemos pasado la por ahí, en Sancho... ¿Cómo se llama la pedesa? Pedro Lagas. Esta de aquí, Sancho de Ávila. Ah, Sancho de Ávila. Esos dos que están catalogados, son todos los que están vacíos. Y esperando que se ruinen. Esto, efectualmente, yo me alegro mucho, sobre las cosas que más hemos repetido. Cómo la catalogación es la estrategia también para facilitar la denunción, el abandono, la cuida de los edificios, así que catalogamos. Es el mejor procedimiento, no falso. Creo que eso es un invento que tiene que ver con la estrategia, pero gracias por los colegios inmobiliarios, que quieren actuar en el centro nuevo. ¡Cataloguemos la ciudad! Y la ciudad será nuestra y nuestra. Para decir que lo contrario es cataloguemos para conservarla. No, no, vamos a catalogarla. Y ese edificio va a durar un par de años. La prueba está ahí. Cómo muchos edificios catalogados coinciden con los verdes. Son los edificios abandonados. Mismo, hemos pasado por aquí, me parece, ¿no? Soledades abandonados y Seguna Veracalle de Don Ramón. Y Ramón y Cajal, correspondientes con edificios que surgan en el catálogo. Ya están, ya, muchos de ellos, ese de ahí, esta luna que vemos aquí a la izquierda, estaba catalogado. Y, pues, ya está, el catálogo garantiza la demolición. Es una seguridad absoluta, ¿no? Entonces, vamos a catalogar y... Por eso yo creo que había que... Había que empezar a... Por lo menos a los que nos dedicamos al planamiento. Había que empezar a cuestionar seriamente los catálogos. Nunca ha sido parcial y en un plan general. Siempre me he puesto a hacer un catálogo. Eso era garantizar la ruina. Eso era decretar la ruina absoluta. Había que poner en cuestión esta figura de planamiento, ¿no? Que existen todos los catálogos. Claro, proliferación de viviendas vacías. Aquí tengo más datos. Esto también lo cogimos desde la memoria de los planes que usamos. Bueno, teníamos 8000 viviendas vacías en 2001, en toda Ávila. Y en 2003, dicho porcentaje, ya alcanzaba el 40% de vacías. ¿Y qué es la vacía? Esto es consecuencia, naturalmente, de la proliferación. Porque aquí tenéis el edificio. Este de aquí está a la derecha. Que sigue estando la acción. Me he fijado porque hemos ido por una calle y lo he vuelto a ver al final, ¿no? Bueno, ha sido un edificio importante, ¿eh? Lo que pasa es que está completamente... O sea que, esto sería el resumen de la conclusión. Es decir, lo que se hace realmente es que en Ávila se ha impulsado un proceso que implica potenciar esa producción intensa que se decía en Ávila. Y, al mismo tiempo, eso implica reorganizar el espacio que decimos antes de la revolución social. El espacio de la revolución social es el espacio donde vivimos, que habitamos y que hace posible que seamos viviendo. Entonces, eso es ser reorganizado. Ese espacio de la revolución social cada vez es menos el centro histórico, cada vez es más la política. Hay una reorganización. Y todo eso, en esta vinculación, pues con la proliferación de centros comerciales, también perifericos, que acompaña y sigue a las grandes organizaciones de la política. Y mientras, el centro histórico, pues, asume otro papel. Bueno, se prepara, pensábamos nosotros entonces, cuando hacíamos la revolución del 98, se prepara para recibir una población selecta, una actividad excluyente y una forma de hábitat y componentes públicos que van a ir procurando ese carácter de espacio selectivo. Y, bueno, más o menos me lo he encontrado muy parecida, pero ahí está todavía ese vaciamiento, ese abandono, esperando probablemente este proceso. Sabéis que todavía se habla, los productores inmobiliarios hablan de que esto se va a superar, de que hay que poner en marcha de nuevo la economía que está basada en la producción inmobiliaria, de que realmente este país no tiene otra solución. El problema es que estoy seguro que va a morrer, porque este país se muere, porque no es un país industrial, tiene absolutamente nada, no tiene donde caerse muertos, económicamente. Y lo único que le salva, pero al mismo tiempo lo hunde, es la producción inmobiliaria. Es la única industria. La única industria que la salva, es que al mismo tiempo lo hunde en la base de su país. Y no tenemos una solución. Estoy seguro que va a morrer, no hay mobiliaria. No sé si es el mismo sitio que el anterior, porque todavía hay muchísimas clientes a disposición, ¿no? Pero, bueno, de eso están pensando todavía los grandes empresarios que están detrás de los procesos de contribución inmobiliaria. Bien, y ya quiero acabar con unas conclusiones generales. Lo que diría es una hipótesis que ya hemos verificado. Yo ya me atrevo a decir que están verificadas y que podemos plantearlas como razonamientos que permiten hacernos comprender con rigor lo que está sucediendo realmente en lo que ha dedicado. La primera hipótesis, la hipótesis implicada, es, primero, se sigue renunciando el profundo histórico a su posición de tiempo. A pesar de todas las vueltas que ha dado la disciplina y de los momentos bondadosos que ha tenido la disciplina, cuando hablábamos, en otros términos, como un lugar para la excelencia, un lugar para todo el mundo, un lugar donde la complejidad fuese la característica más importante, un lugar donde, que ejerciese como espacio de reproducción social, ¿sí? Como decía antes. Entonces, seguimos planteando, se sigue planteando y ahora cada vez más. Esto vale porque en función del conservadurismo que afecta la sociedad cada vez más acuciante, para el más fervoroso, ¿eh? Una sociedad que se hace conservadora como la nuestra, bueno, pues, tiene su repercusión de cómo va ahora un bien patrimonial. Entonces, el comportamiento histórico no se expresa siempre, tampoco del mismo modo, en ningún caso, de una manera universal. Sin embargo, estos ámbitos, como digo ahí, se han caracterizado como realidades a los que sólo está en una única interpretación hasta ahora, como viene el testimonial. Y ha sido porque, digamos, el conocimiento que se tiene de ellos o la disciplina que han tenido de ellos, termina en esta manera. Tiene un problema de conocimiento. Esto es una primera, una primera hipótesis que ha verificado. Se sigue, no hay manera de pasar a otro estado en el contenido. Se sigue planteando. El entendimiento histórico es un lugar patrimonial, es un lugar donde, y además patrimonial muy vinculado con los gobiernos. Sería una primera hipótesis que verificamos. Bueno, esto lo estamos viendo. Decía que esto tiene mucho que ver con el conservadurismo. Lo estamos viendo estos días en el país, en el mercado público. No hay manera de recrear un gobierno alternativo al gobierno. No hay manera. Porque, bueno, hay tal miramiento hacia la costumbre, hacia el talisman, hacia el establecido, que no se da ese paso. Hay un miedo tremendo a dar un paso a crear algo nuevo. Un miedo tremendo, como comentaba la autoridad. Un miedo que, en principio, yo no lo he sentido nunca, nunca, en la generación, bajo las rutas del campo. No lo he sentido. Acá lo hemos puesto, lo hemos puesto a la cara. Y lo hemos enfrentado, sin miedo. Entonces, hoy, yo creo una sociedad mucho más mirosa, mucho más retarida. ¿Qué es para pasar? ¿Qué nos dice uno? Para que nos escuche. Y que, digamos, aquí estamos, porque hemos decidido que las cosas sean extraordinarias. Es decir, el problema es que Europa se pasa a la democracia, porque no hay problema. Esto está demostrando que Europa no es una entidad de democracia. Y que, allá donde funciona la democracia, va a tiro hecho. En el caso de Grecia, es dramático. O sea, Grecia será cargado de avión europeo. Con la alegría. Con la noche, y cuando uno se está montando en España, no pueden permitir que en España pueda suceder a la democracia. Entonces, esto está tan irracional. Esta mentalidad hace que miremos al centro histórico. Pues claro, los monumentos. Eso no es conflictivo. ¡Ah! Déjate de hacerlo en lugares de creciencia. Hay que cuidar la catedral, la tormenta de Santa Teresa. Eso le importa. No importa absolutamente nada. ¿Bien? Eso es una hipótesis verificada, realmente. Tristemente verificada. O es una hipótesis verificada. Por ejemplo, tiene que ver con esto. Como al mismo tiempo que se ha valorado en un mental, se ha aniquilado público en el instituto. Pues, me parece que es húmeda. Un colegio. Es un colegio que han sido demolidos y reestructurados para convertirlos en ustedes mismos. Uno de esos colegios del medio. Un colegio que está aquí abajo, a mano derecha. Están desapareciendo, sí. Al mismo tiempo que se valora lo monumental, se destruye lo público. Son dos procesos que van a entrar ahí. El periodo histórico solo se utiliza para el turismo. O para aquellas residencias de lujo que son compatibles con un lugar no equipado. Porque el que vive allí le da igual coger a sus hijos y llevarnos a 30 kilómetros a un colegio. Le da igual. Sin embargo, si vive gente popular, a eso no le da igual porque no puede. Tiene que tener los servicios cerca. Y se aniquilan de esos servicios. Conscientemente. Estoy harto de... Son estrategias casuales. No, no. Esto es una estrategia que está programada. Vamos a ver la segunda hipótesis que ya hemos verificado sobre este tema. Es que hay una diversidad de comportamientos. Esto es perfecto. Hay una diversidad de comportamientos. No todos los centros históricos se comportan en la misma manera. Y esto es consecuencia, realmente, de la variedad de territorios que caracterizan a nuestro país. Entonces, esto es... No podemos unificar el territorio donde la dinámica sea más positiva y eso repercute también en una dinámica positiva de esperanza en lo positivo. ¿Eh? Hay otros en que no. Ahí tenéis, insisto, unas imágenes, ¿eh? De... Me parece que eso es Paz, en Gerón. También son pueblos rurales que fueron esquirmados, desaparecieron la población. Probablemente esa población se fue alivida a la periferia de Barcelona y la burguesía de Barcelona ocupó este municipio y lo convirtió en uno de los ciudadanos. Pero bueno, valga, ¿eh? Esto no se produce en todo el templo rural, ¿eh? Es decir, que los centros históricos se comportan de distintas maneras de acuerdo con las características de dinámicas que se identifican con el territorio en el que está dentro. Realmente, en un territorio con un dinamismo económico más importante que otro, pues el centro histórico tiene otra dinámica. En Castilla, por ejemplo, el dinamismo es negativo. El centro histórico tiene un comportamiento a los que solo le toca comportarse como acogedores de una promoción inmobiliaria que no he conocido tan mal. Entonces, sería otra hipótesis verificada. La diversidad de comportamiento. Y esto, intensidad, esto lo podemos comprobar, lo podemos demostrar. Intensidad inmobiliaria, ¿cómo deben hacer una promoción? Aquí sí que no hay ninguna excepción. En todos los centros históricos que hemos analizado, se ha dado un proceso de producción inmobiliaria extra. Y, naturalmente, como dijimos antes, se ha habido mil viviendas, mil viviendas más, pero para la escala del centro histórico eso ha sido un impacto brutal. Esto sí lo hemos comprobado. En el caso de España, como ponemos ahí un ejemplo, hemos deducido, en centros históricos, que se ha producido una vivienda por habitante, cada media, la media. Cuando lo normal es que sean dos con siete habitantes, o media, las que no ocupamos. Pero bueno, esto es en general, ¿no? Realmente, la intensidad y la manera de proceder sobre todo a la producción de inmobiliaria es que se ha construido como un fenómeno que ha golpeado con mayor virulencia en el territorio español. Un hecho semejante estaba provocando que se construyesen muchas más viviendas para una población que no la necesitaba. Esto sí es un anoblador común. Aquí no hay diversidad. El territorio podrá ser más dinámico que otro, pero todos han hecho ganas de acoger una promoción inmobiliaria extra. Tercera hipótesis que hemos verificado. La cuarta hipótesis que hemos verificado es que, también de manera que habrá excepciones, pero el centro histórico, los centros históricos se han ido definiendo como espacio, como reserva de clase. Puede haber excepciones, pero la norma está. El centro histórico se ha impulsado su abandono que decíamos antes, su deterioro, para que la gente se vea forzada a huir, a abandonarlo, y por otro lado, por la puerta falsa de una sociedad burguesa, para ocupar lo que ellos mismos han impulsado al vacío. Esto también es una hipótesis que se cumple en casi todos los puntos históricos. En 1980, por todos los casos, esto no lo vale. Valga la excepción para confirmar la regla. Realmente, esto es algo que se ha producido en todos los años. Esta sería la cuarta hipótesis. Y la quinta hipótesis. La excepción económica no ha impedido la irmonición inmobiliaria. No lo ha impedido. ¿Tenéis algunos casos? Es decir que, a pesar de todo, a pesar de que, incluso después de la crisis, se ha continuado de alguna manera, pero no se ha detenido grupo. Porque ese inmobiliario es lo único de lo que vive este país. Se echa mano para impulsar la economía. Bueno, y luego, no es que la pobre te esperamos mucho, y ya la sexta se cumple en casi todos los casos. Yo diría que tiene 90% de los casos. ¿Veis? Pérdida constante de efectivo de la vida. Claro, es la única manera, esto es producto de esa estrategia de abandono. No, pierde población. Pierde población. Pierde población. Solamente el que hemos visto en algún caso en Cataluña, por ejemplo, este de aquí, en Tagragona, donde la población se ha subido en la costa. Yo creo que por efecto de los emigrantes también. Es el único... Ahí sólo en Cataluña un poquito. pero en general, en el resto del estado español la pérdida de decoración es una de las características que tiene a su interpretación ¿qué es un déficit histórico? un lugar de la ciudad que pierde constantemente por la ciudad ¿podría ser una definición de la ciudad? bien y yo creo que esto es lo que lo que quería mostrar porque voy a ver más es presentar lo de en fin, lo de la de Áfila cómo se integra en Castilla y cómo podemos deducir de tener unas conclusiones que afectan a todos los centros si queréis me acerco la pregunta porque teníamos ¿a qué hora tenemos el otro? a las 8 bienvenido bueno el comportamiento tú lo has dicho muy bien los centros históricos son diferentes en todas partes tú sabes más que nuestro continente México son muy diferentes la ciudad donde donde vivo por la cual hoy viernes está llena de turismo ¿sí? este centro histórico antiguo colonial hay un fenómeno también de pérdida de habitantes pero están sustituidos por los turistas a mí me sorprende ahorita cuando llego a Ávila que ya había venido pero sin embargo el turismo sobre todo el turismo masivo de gran cantidad afecta los centros históricos en cuanto existen restaurantes hoteles parece que Ávila está preparada para este gran turismo pero no llega ¿sí? bueno yo no lo veo por lo menos cuando caminé pero viernes sábado y domingo en la ciudad del que vivo está así de ayer sí saturado casi no puedo caminar por las calles por la gran cantidad de gente que llega y es una ciudad de 200 mil habitantes ¿no? este ¿qué hay en ese sentido de Ávila en relación al turismo? bueno si te pueden contestar más los de Ávila pero yo creo que la proximidad a Madrid es un hándicap como pasa con Segovia es un turismo de ida y vuelta de un día esa proximidad a Madrid hay un turismo a Madrid y lo realizan con un viaje que viene a Ávila pero no se queda lo que se llama el centro histórico primero que cada vez había que llamarle menos centro histórico ya lo hemos visto de historia ¿no? más ciudad histórica más ciudad tradicional y eso es una cuestión pero si esto hay una que es la que me ronda y que cada día me hace pensar más en el sistema y es que a pesar de que se declaran como centro histórico en el ámbito determinado de la ciudad a pesar de que se le aplica una normativa que se supone que es homogénea para que ninguna edificación resalte hay una normativa estricta que impida la demolición que impida todo eso a pesar de la uniformidad a la que lo someten nunca acaban de digamos dañar su complejidad original o sea el sistema histórico sigue siendo un espacio muy complejo muy diverso a pesar de que la intención que se esconde detrás de una declaración de conjunto histórico la intención es crear una imagen unitaria que todo que suceda una misma cosa al largo y ancho a pesar de eso el espacio tradicional se resiste a dejar de ser un espacio completo por ejemplo desde abajo hasta arriba son realidades espaciales completamente distintas como si la ciudad tuviese algo alguna cualidad alguna característica que no controlamos que impide que se convierta en un espacio simple la complejidad siempre siempre se reproduzca nos puede parecer en algún momento que el fin histórico deja de tener esa complejidad esa complejidad en un espacio uniforme desde todo todo lo que hay ahí es turismo en el armado restaurantes pero eso siempre surge algo que lucha contra esa unidad esa es la gran característica del espacio regional de los centros históricos de la ciudad histórica eso es lo que lo que nos instigue esa es la grandeza de la ciudad en el espacio histórico eso es lo que es la diferencia de la periferia la periferia es uniforme la periferia es una especie simplón ahí solo se va a hacer una cosa a descansar y a volver el trabajo e ir al trabajo la espacia tradicional tiene una complejidad que nunca acaba de eliminarse siempre hay algún fenómeno que invade que se introduce el estudio histórico y que lo hace removerse contra la uniformidad a la que institucionalmente quieren subir esa es la gran bondad los mejores que tienen los años antes de la crisis inmobiliaria año 2006 hasta 2006 y 2007 por ejemplo los centros de la crisis en España ejercieron de primera acogida del inmigrante porque los americanos llegaban en los años 60 a las zonas de emergencia las ciudades americanas sobre todo en sus lugares más centrales eran los lugares más declarados y ahí es donde iba la primera población que llegaba a las ciudades ¿por qué? bueno porque son los sitios más baratos donde los caseros que tienen una vivienda les ofrecen un alquiler más asequible o se juntan varios eso se quedó en España hasta el 2006 2017 ahí cuando se puso la crisis económica y la inmigración se volvió a su país para mayoría pues ya no vive tanto muchos se han quedado por ejemplo el jueves pasado que estuve en una un mensaje en la Universidad Roma 3 porque tuve el alumno el año pasado Sala de Arroti que hizo cumplir un trabajo sobre Peña Ciel pues el Peña Ciel por ejemplo sigue habiendo un portazo importantísimo de población inmigrante que vive en el centro de los labiales que se sacan aquí viene esto los inmigrantes al final lo que hacen es los inmigrantes lo que hacen al final es revolverse contra la uniformidad e introducir complejidad un centro en Madrid ha sido evidente el patio de la papilla la papilla ha resistido y sigue resistiendo porque la población inmigrante lo revuelve todo introduce variables que despistan y desordenan digamos en el terapositivo de la palabra el orden que quieren introducir en el centro de la palabra y desordenan y desordenan y desordenan y desordenan y desordenan y desordenan y desordenan